Agradeceros que hayáis venido esta mañana a la rueda de prensa a la que os hemos convocado con el objetivo de presentar una serie de compromisos que se van a adquirir desde el CIFE, del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo. Estamos hablando de unos compromisos que van a conformar una carta de servicios desde este organismo en el que lo que se va a plantear de alguna forma son, como decía anteriormente, 20 compromisos dirigidos a los usuarios de este organismo, del propio CIFE, en el que nos van a servir no solamente para poner el listón todo lo alto que podemos con respecto a los servicios que damos, sino también para poder testarlos. Vamos a establecer una serie de baremaciones en las que los usuarios del servicio van a poder, de alguna forma, evaluarnos y decirnos en qué dirección debemos trabajar. Estamos hablando de un sistema de calidad, venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con el sello FQM y esto lo quiero relacionar con dos ámbitos muy importantes que desde mi entrada a la Alcaldía he puesto en valor. Es todo lo que tiene que ver con objetivos europeos de la Unión Europea, es decir, esto va vinculado a los requisitos y a las necesidades que se nos pide por Bruselas cuando se da un servicio de este carácter. Y luego, por otro lado, todo lo que tiene que ver con modernización, estamos hablando de una apuesta por la evaluación, nos van a evaluar los vecinos y las vecinas en un servicio tan delicado como es todo lo que tiene que ver con políticas de empleo. Entendemos que es prioritario para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y esta modernización implica eso, implica, de alguna forma, que la Administración, entendemos, que tiene que ser evaluada para que, de alguna forma, sepamos también qué es lo que tenemos que mejorar. Esta carta de servicios, estos 20 compromisos están establecidos en este documento que luego repartiremos a todos los medios y entendemos que van a servir fundamentalmente para que los vecinos y las vecinas puedan tener una referencia de qué es lo que entendemos, que es óptimo para el servicio y que luego ellos van a poder decirnos si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido. Me acompaña hoy el concejal de empleo, Paco Paloma, Francisco Manuel Paloma. Y, bueno, pues él entrará más en detalle en lo que vienen a significar estos distintos objetivos que se han planteado en la carta de servicios. Entrará más en detalle en todo lo que tiene que ver con la gestión de esta carta de servicios en la medida en que, bueno, yo creo que no solamente avanzamos a nivel interno, nos modernizamos, que era lo que yo planteaba anteriormente, sino que también avanzamos a nivel europeo. Uno de los objetivos que yo planteaba era ponernos en la mesa de las grandes ciudades europeas y esto es un paso más para conseguir ese objetivo. Pues el alcalde yo creo que ha marcado las líneas fundamentales del propósito de esta carta, que no deja de ser un salto de mejora continua por parte de los servicios del ayuntamiento. Referir que se trata de una carta inédita, una carta de servicios y unos compromisos de calidad que es inédita en nuestro país. Se ha hecho un trabajo encomiable por parte de los servicios del equipo técnico del CIFE y también de la Fundación para Calidad, que ha colaborado para desarrollar a partir de las experiencias en otros ayuntamientos, conocer qué es lo que estaban haciendo. Y no solamente se trata de hacer una carta de servicios convencional, sino tener una visión integral y realmente mediante la evaluación, mediante la medición y el seguimiento poder hacer eso que llamamos compromisos, compromisos con la ciudadanía. Lógicamente se hace desde una visión global de todo el CIFE y el CIFE es un organismo que tiene diferentes servicios. Cuando los vecinos y vecinas, cuando las empresas, cuando los emprendedores puedan ver estos 20 compromisos, van a poder ver que hay temas que tienen que ver con la prestación tradicional de una administración pública, es decir, tratar de ser los más rápidos, los más ágiles y comprometerse en tiempo para cumplir con este servicio. Pero también, desde luego, el equipo, una de las cuestiones que quería plantear era todo lo que tiene que ver con servicios dirigidos directamente a las empresas y dirigidos a los emprendedores. A mí particularmente me gustaría destacar ejemplos de a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de compromisos y que esto se pueda medir y además que el propio vecino o vecina, que las propias empresas puedan tocarlo, puedan testarlo y sepan a qué se está refiriendo. No solamente es que se utilicen, por ejemplo, encuestas de satisfacción cuando la gente esté haciendo los cursos o esté participando en cualquier taller de formación, es decir, saber cuál es el grado de satisfacción y tratar en una escala, por ejemplo, del 1 al 5, intentar tener unos estándares altos, es decir, que realmente la satisfacción, estemos hablando, de un 80% de calidad, es decir, del 1 al 5 sería, por ejemplo, un 4. Estamos hablando, por ejemplo, de medidas que tienen que ver de compromiso por parte de su ayuntamiento a que, en un periodo, por ejemplo, de tres meses, sepa que cualquier vecino que esté inscrito en la bolsa de trabajo del CIFE pueda tener una respuesta por parte del CIFE. En este caso, bien poniéndole en conocimiento una oferta laboral o bien haciéndole una medida formativa. Otro de los ejemplos puede ser el servicio de intermediación, pues intentar que las empresas tengan no solamente una pronta respuesta de cara a poder enviarles candidatos, sino que la satisfacción, la valoración que hagan estas empresas, como digo, sea especialmente alta. Y, asimismo, el punto de atención a emprendedores, es decir, nosotros tenemos una serie de servicios, una serie de recursos y una serie de equipos que entendemos que, bueno, pues que tienen que trabajar con la eficiencia y con la calidad. Y esto se tiene que hacer, pues, dando respuesta en la medida de lo posible, pues en un tiempo corto. Asimismo, hay una serie de trabajos y de servicios habituales que tienen que ver con el Observatorio de Empleo, que tiene que ver con el Servicio de Empleo y Emprendimiento, todo lo que tiene que ver con proporcionar prácticas de empresas a la mayor parte de los que participan en los cursos. En definitiva, no estamos hablando simplemente de una declaración de intenciones, que es lo que suele ver cuando estamos hablando de una carta de servicios, sino que realmente la gente, los vecinos y vecinas y las empresas lo entiendan de una manera contractual. Entiendan que todo el equipo del CIFE está a su disposición y que va a cumplir con un grado de satisfacción bastante alto. Estamos, por esa parte, ya pensando que a partir de abril lanzaremos los canales de participación, porque entendemos que esta carta también tiene canales de participación. Esos canales de participación, con el modelo que tiene el Ayuntamiento de Folabrada, de modernización a través de canales online, pero también en la mesa de empleo o a través de los grupos de asesoramiento que permitirán que las opiniones, que las aportaciones que puedan hacer los vecinos y vecinas se puedan tener en consideración.